Esta imagen de Díaz-Canel con el cabestrillo, que ha hecho ya tan famosa que quizás el cabestrillo comience a formar parte del uniforme de Miguel Mario Díaz-Canel. Pero ya averigüe bien, 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 ¿qué fue lo que ocasionó este problemita en el hombro del puerto a dedo cubano Miguel Mario Díaz-Canel? Usted sabe que Miguel Mario Díaz-Canel, más conocido como el Sin House, estuvo de vacaciones en Cayo Blanco. El Cayo es un paradisíaco islote ubicado en el norte de Cuba con barreras coralinas para el buceo. Y sí, el lugar es muy hermoso, pero Canel se aburrió, quiso que buscaran más gente para entretenerse. Y su amigo Bermúdez, que es un pinchón ahí de turismo en la siena de Raza de Pata, se le apareció ahí en el Cayo con un par de muchachitos. Y antes de ponerse a juguetear de mano, se pusieron a jugar, a tirarse en los discos esos de playa. Entonces vio a la muchachita con el cenito ahí brincando, que aquello parece un volcán. Se puso a lanzar su disquito y para que la muchacha corriera más, parece que se embulló y lanzó aquel disco como si fuera el Duque Hernández en la copa esa que ganó acá en Miami. Y claro, ¿qué le pasó? Se le hizo el nuevo hombre. O que Díaz Canel, sin entrenamiento ni previo calentamiento, pues se hizo el piche y se lo usó. ¡Gracias! Gracias por ver el video.